A ver, tú. Bueno, aquí tengo dichos también mexicanos, que también hablando el pajarito, ¿verdad? Es el primero que tengo aquí. Que dice, más vale matar dos pájaros. Que dice, más vale matar dos pájaros de un tiro. Pero deja que ella termine la frase. Ah, perdón. Más vale matar dos pájaros. De un tiro. De un tiro. ¡Ey! Aceptamos. De un tiro, de un tiro. Y precisamente ayer estábamos platicando sobre un working task que teníamos. Y salió así. Y dije, bueno, mañana voy a hablar de dichos mexicanos. Así que fue el primero que anoté. Porque ese es muy típico, ¿no? Que en lugar de estar redundando, podemos hacer dos cosas a la misma vez. ¿No? Luego, otro que es este. ¿El que es perico? El que es perico, ni idea. No sé qué es perico. ¿No? Perica, sí. Pero perico. No, no, no. Loro. Loro. Like the parents. Perico is the parents. Claro, 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 sí. ¿Sí? ¿No sabe ese? ¿No? ¿El que es perico? Donde quiera es verde. Donde quiera es verde. ¿Y qué significa? Que no importa si yo me voy a Timbuktu. Si yo tengo ciertas cualidades, voy a brillar en donde esté. Que no importa, no importa. O sea, tú siempre vas a destacar. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Si lo traes. O sea, una persona cuando es, no importa en la situación que esté, siempre sale adelante porque pues siempre es. Entonces estamos hablando del color del perico, ¿no? Sí, del perico verde, ¿no? Que es verde, ¿no? Ah, vale. Que es verde. Y yo para ese. No hay igual. Este donde esté. Para ese tengo otro, pero ese es como en buena forma, el de que es perico donde quiera es verde. Pero yo tengo otro como en mala forma, que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exacto. Ese es igual que este, pero al revés. O también, no sé si tenéis, el hábito no hace al monje. Bueno, es similar supongo, ¿no? Sí, también. Bueno, no, no es similar. Bueno, el hábito no hace al monje. Bueno, no, la verdad no, no es similar. No, ese sería otro. Sería otro. Bueno, ¿cuál otro? A ver, estamos este, ok. Agua que no has de beber. Déjala correr. Exactamente. Y ahí a qué se refiere. Ese más que nada a lo que se refiere es que, bueno, si tú ves que hay un problema demasiado grande que tú no puedes resolver, mejor déjalo en paz. Déjalo ir. Y tú sigue con lo tuyo, no te metas. Me encanta ese también. Es muy bueno. Muy positivo. Esto también es uno que es muy, muy común aquí en México que dice, cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, tenías que dejar que la coma. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. De las albóndigas. De las albóndigas. Da igual, no lo conocían. Es la alusión, es la alusión. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Pero, ¿qué sería una albóndiga en... A ver, tú, pero a ver, tú explica esto ahora. Es que las albóndigas es un guisado. Sí. Son unas bolas de carne. Sí, aquí también. Ah, son iguales también. Sí, sí, albóndigas de carne, carne picada. Ah, ok. Quiere decir que a veces salen más... O sea, tú puedes pensar que sale más caro la carne porque es más cara, pero no. Sale más caro el caldo porque hiciste algo bueno y salió más peor y más caro. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo de eso. Este, tengo una... Bueno, la tía, la tía de mi esposo es, o sea, muy buena para administrar, es contadora y pues tiene, o sea, está muy bien económicamente tanto su tío como su tía, pero es por la tía porque ya sabes que ahí muchas veces la mujer es la que maneja todo, ¿no? La mujer controla. Al grado que te hizo que regresara una cuestión, una lata para abrir que era nada porque ella es de que cada peseta lo tiene que contar, ¿no? Entonces, para mí es este ejemplo, y esto es algo que siempre vi en mi casa. A veces yo veía que, pues, mi mamá, la verdad, terminaba comprando algo que decía, ¿por qué no tú compras este que está más barato, no? Me dice, no, es que esta tiene la calidad. Y por estar comprando cosas que están más baratas que porque según eso estás economizando, pues, hecho en China, al rato tienes que comprarlo otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, es mejor comprar algo de buena calidad que sabes que si lo cuidas te va a durar más. Entonces, para mí eso es este dicho, ¿no? Que terminas saliendo más caro el caldo que la albóndiga. ¿Por qué? ¿Por querer ahorrar? Y luego terminas gastando más. Ah, sí. Es eso. Por codo, ¿no? Por codo. Porque you're stingy. Eso significa, es cierto. O sea, compras algo barato y te sale caro. Y terminas gastando más. Claro, cuando lo barato te sale caro. Eso es. Exactamente. Como los refis de antes. O sea, ¿quién no tiene un refis? ¿Ha visto un refis de los tiempos de antes que dura y dura y dura? Ahorita todo está hecho. Pero en China, el plástico, ¿no? Sí. No dura. Luego este otro que, este, bueno, este me gustó mucho por lo que dice. Acuérdate que... Ajá. Sí, gracias por lo que pasa. Para eso somos equipo. Gracias. Gracias. Saúl está ahí para decir, recuerda que tienes que... Sí, sí, sí. Este que yo anoté no es algo que he escuchado mucho, pero sí es un dicho aquí. Y más que nada lo que me gustó es que hay un dicho similar en España. Entonces, ahorita te voy a decir que es en España. Pero aquí es chocolate que no tiñe, claro, sé. O sea, así es como está, claro, está en México. Este, chocolate que no tiñe... Pero ya lo dijiste. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Es mi programación, perdóname. No lo conocía igualmente, no te preocupes. Pero bueno, hay un dicho en España que sí, no lo voy a terminar. Ahora sí ya me cayó el 20. Dice, las cuentas claras y el chocolate espeso. Espeso. Esto. Esto es lo mismo que este otro. ¿Sí? ¿Cómo? Las cuentas... Las cosas claras y el chocolate espeso. Ajá. Ah, pero yo lo conozco más como cuentas claras, amistades largas. Ah, esa es otra también. Ah, bueno, pero esa era otra cosa. Pero significa lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, exacto. O sea, esto es lo que están diciendo. Es que todo debe de estar... Si haces bien, no vas a crear enemigos, ¿vale? Y si haces las cuentas bien. Pero el chocolate espeso es otra cosa. Quiero todo como debería ser. Las cosas tienen que ser como Dios manda. Que es las cosas claras y el chocolate tiene que ser espeso. Si es chocolate líquido, no es buen chocolate. Exacto. Porque lo que están explicando es que cuando haces un chocolate, un buen chocolate, te va a saber delicioso. Pero si lo diluyes mucho en agua, pues ya no es muy clara la cosa. Entonces es a lo que se refiere. Ah, entonces es diferente. Entonces, luego hay otro también que tiene que ver con el pajarito famoso. Que es dando y dando. ¿Perdón? Dando y dando. Dando y dando. Uh. Tenemos uno similar de no sé qué y con el mazo. No, con el mazo. Dios rogando y con el mazo dando tenemos. Pero no, ese es diferente. Dando y dando. No sé. Pajarito volando. Pajarito volando. Dando y dando, pajarito volando. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que, o sea, así como, por ejemplo, tú me entregas la mercancía, yo te pago. Ah, vale. Que es lo que dices, cuentas claras, amistades largas, lo que te decía que tenía. Ah, vale, vale. Sí, pero es así de que tú me das y en ese momento, o sea, como casi, casi como contramano, producto, dinero. Sí. Vale. Vale. Sí, casi, casi como just in time en Japón, ¿no? Que todo lo tienen ahí ya para irse. Bueno, hay otro que dice, echarle mucha crema. Ah, es que ese es más de aquí. Ajá. Mucha crema. Al pastel. Al pastel, como sea al pastel. No, hombre, tiene que ser más. Echarle mucha crema a los tacos. Ajá. A los tacos. Por supuesto. Sí. Ajá. ¿Qué significa eso? Echarle mucha crema a los tacos. Sí, eso, ser generoso, ¿no? Écharle crema a los tacos. Es que aquí se usa más como, no le eches tanta crema a tus tacos. O sea, no ser falso, no ser prepotente o algo así. No exageres. O sea, tienes tus tacos y le echas todavía más salsa o más crema. Ajá. ¿Como Don't Milk It o algo así puede ser en inglés? No, es un poco diferente, ¿no? No, es que venga y venga, Don't Milk It, ¿no? Sí. Ah, vale. Me gusta. Por aquí, ¿eh? Ahorita que dijiste eso. Sí, ahorita que dijiste Don't Milk It, ahorita me acabas de... Es que así soy yo, ¿eh? Perdón. Así van a ser los videos. A repetirme esporádico. Pero sí es importante que lo nombre porque ahorita vino por algo. Y me recuerda mucho a mi padre que siempre nos decía a nosotros, ¿no? Habíamos reglas muy estrictas porque él era mucho más grande que mi mamá, pues puede haber sido mi abuelo, que decía así como que no podíamos salir con un niño solo hasta que tuviéramos 15 años. Y yo decía, ¿pero por qué? Y llevaba yo una semana que iba a cumplir 15. Y dice, no, porque también la regla fue para tu hermana. O sea, que no puedes irte en un coche sola con un niño hasta que tengas 15. Que porque en esa edad ya estamos conscientes, ¿no? Y hay un dicho que él siempre nos decía, why buy the cow if you can get the milk for free? ¿No? Ese también lo he escuchado yo, sí. Sí, sí, sí. ¿Para qué comprar la vaca si puedes tener la leche gratis, no? El perro. ¿En inglés? No sé, no sé cómo se dice en inglés, no tengo ni idea. Aparte de ese, no tengo ni idea, pero me gusta.